Estás preparando la fiesta, pa' afuera los tambores Pa' sonar los cueros Estás preparando la fiesta, pa' afuera los tambores Carnaval Carnaval Creíste que yo me iba a tirar a un rincón a dar gritos por ti Creíste que yo me iba a quedar esperando tus besos aquí Te iba a llorar toda la noche, no gritará madrugar Y cómo voy a llorar, desde que tú te fuiste mi vida está en un carnaval No pares los tambores, mi vida es un carnaval Estoy llena de amores y no paro de gozar Carnaval Carnaval Creíste que yo me iba a caer y no iba otra vez a levantar Creíste el rey, el dueño total, que sin ti me iba a derrumbar Te iba a llorar toda la noche, no gritará madrugar Y cómo voy a llorar, desde que tú te fuiste mi vida está en un carnaval Carnaval No pares los tambores, mi vida es un carnaval No pares los tambores, mi vida es un carnaval Estoy llena de amores y no paro de gozar Carnaval, oh ee oh, carnaval, oh ee oh, ah Carnaval, oh ee oh, carnaval, oh ee oh, carnaval, oh ee oh, ah Hey, surprise baby Vamos a poner sabroso el ambiente, que la fiesta se vuelva loca Eso es por no el coca toca, a perder la gaveta, a perder la ropa A perder la ropa Everybody comes out, todo el mundo se va a ir, check it out Todo el mundo activado, mi corazón acelerado Y no se pares, show, in the show, es calor, aquí voy a entrar en shock Porque a la tienda lo que quiero yo Desde el día en que te fuiste, estoy en carnaval Ay, desde que te perdiste, estoy en carnaval Ay, gozando por los dos, estoy en carnaval No se tu pero yo Estoy en carnaval Sabes que iba a llorar Estoy en carnaval Y tu viste que al final Estoy en carnaval Carnaval, carnaval Estoy en carnaval Que la conga va a empezar Dale conga va a empezar Dale congera Dale congera Dale congera Dale congera En carnaval En carnaval En carnaval